Esta conferencia comenzará a grabarse. Con respecto a los temas que hemos hablado en los dos días anteriores, recuerden que hoy es nuestra última sesión de este taller de fundamentos de la medicina Ayurveda y vamos a estar tratando de profundizar en la medida de las posibilidades lo que queda del taller y también respondiendo sus preguntas, sus dudas. Para mí ha sido un placer y un gusto poder compartir con ustedes desde el miércoles todas estas cortas clases que en realidad es un poco tiempo para todo lo que es medicina Ayurveda, pero que es un gusto que darles la información para que ustedes puedan entender y ver una fotografía, un panorama un poco amplio. En la medida de las posibilidades acerca de qué es medicina Ayurveda, cabe recordar que todos los jueves hay charlas de pláticas ayurvédicas en las cuales pueden conectarse y participar de manera gratis sin ningún costo. Y se ven temas específico desde hábitos, depresión, ansiedad, alteración de sueño, X, Y, muchísimos temas en los cuales todos los jueves ustedes pueden compartir con diferentes personas, diferentes exponentes, diferentes egresados de estos temas y hacer sus preguntas respectivas. Entonces, vamos a empezar con respecto a lo que ellos puedan estar exponiendo a ustedes. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. Si no hay preguntas, vamos a empezar y vamos a tratar de ir un poquito más arriba. Nos quedamos en la mente, hablábamos de qué hace la mente en nosotros, ¿no? Porque muchas veces tomamos decisiones que van contrarias a nuestra propia voluntad o a nuestro propio bienestar. Y la mente tiene un papel, es súper, súper importante en este aspecto porque va a influir en las buenas y malas decisiones. Pero este papel puede ser muchas veces influenciado por la calidad de los alimentos que nosotros comemos a diario. Entonces, hablábamos, continuando el tema de las gunas, que satua es la modalidad creativa y rajas es la modalidad de la organización, de la activación. Es la modalidad que va a construir o va a sostener, por así decir, la vida en un movimiento, en un éxito. Y tamas es la modalidad destructiva. Esto implica que una persona tamásica se va a autodestruir a sí misma porque no va a ayudar a su propio cuerpo, a su propia alma, a su propio bienestar para tener lo que quiere. Entonces, estas gunas van a regular las mentes. Gunas, en este aspecto vamos a hablar de los tipos de mentes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que produce el equilibrio de las gunas en manas, en nuestra mente? ¿Qué es lo que produce el equilibrio o desequilibrio? Satua nos va a proporcionar, o el estado sápico, el deseo de saber. Por eso es que queremos aprender, por eso que quizás estamos en este taller, porque tenemos este deseo innato de querer saber algo para nuestro propio bienestar. Porque el estado sápico busca, en la medida de las posibilidades, querer el bienestar, querer alcanzar un plano espiritual, querer avanzar. Entonces, también da la capacidad para crear, pensar, imaginar, siembra la curiosidad, la fascinación y la inspiración. Y el estado rajásico, en la mente, va a crear acción. No solo se va a quedar en querer hacer, inspirar, en inscribirse, a venir a este taller, a pertenecer a este grupo, en curiosidad, ¿qué es esto de Ayurveda? Si no, va a tomar acción al respecto. Va a tomar iniciativa. Y va a implementar lo que aprenda. Eso es un estado rajásico. Y tamásico nos va a proporcionar la capacidad de completar lo creado por sápua y lo producido por rajás. Entonces, tampoco es malo el estado tamásico, siempre y cuando la mente esté en equilibrio. Ahora, para que nuestra mente esté en equilibrio, requiere de muchas cosas. Requiere de luz, requiere de bondad, requiere de amor propio, muchas veces. Entonces, sátua es luz. Esto es lo que nosotros necesitamos. Es aquello que posee la naturaleza de la verdad y equilibrio. Rajas va a ser actividad, manifestación y turbulencia. Ahora, tamás es ignorancia, temor, superstición. La mente está oscurecida. La mente no quiere, el cuerpo no quiere hacer nada al respecto por sí mismo. Estoy bien como estoy. ¿Para qué preocuparse por cosas? O hay personas que piensan que es mejor no aprender algo nuevo porque me va a complicar mi mente. Salir de la ignorancia no es bueno. Porque si yo aprendo algo nuevo, voy a tener que forzarme, voy a tener que comprometerme a hacer algo al respecto. Entonces, mejor no aprendo nada para estar ahí, bien, cómodo, en la ignorancia. Entonces, la mente sátvica fomenta el desarrollo, la satisfacción, la calma, la claridad, el pensamiento creativo. Va a buscar la manera, como tiene tanto en la mente, una mente sátvica va a buscar la manera de tener soluciones. Y si tamás domina la mente, se va a olvidar de lo que es bueno. Si rajas controla la mente, va a quedar activa y se puede volver incapaz de regresar a una naturaleza pacífica, creativa y sin límites. Entonces, es muy importante en este sentido entender para nosotros cuál es la función de la mente. Ahora, la mente rajasica, por ejemplo, va a incluir cualquier cosa que mantiene la mente activa. Esto puede incluir alimentos calientes, alimentos condimentados, fritos, cafeína, azúcar, ejercicio físico exagerado. Estos hábitos o estas decisiones que tomamos en pro de nuestro bienestar en alimentación va a hacer que nuestra mente sea rajasica. Ahora, rajas tiene el poder de activar e inspirar a trabajar. Su naturaleza es el dolor. Muchas veces hay personas que piensan, si duele, es bueno. Entonces, relacionan este sentido de que para que algo sea bueno o para que logre una meta, tiene que doler o el esfuerzo tiene que ser inmenso. Tiene que ser sobrenatural o más allá de mis capacidades. Entonces, no es una manera correcta de ver cómo voy a lograr las cosas. Y la mente tamásica va a producir pesadez, torpeza, inercia en la mente. No sé si ha pasado a alguien que a ustedes le preguntan a alguien, ¿qué estás pensando? Y la persona dice, nada. O sea, la mente está en blanco, ¿no? Literal. Puede ser que personas tengan la mente en blanco cuando no hay tanta volatilidad, tanto aire, pero también este el otro es extremo, que puede estar en un estado tamásico, que no es bueno porque, o sea, ni siquiera está pensando la persona. Entonces, ¿cómo vamos a tener una mente tamásica? Una mente que va a promover la pesadez, la torpeza en nosotros va a ser por alimentos añejos, quesos, el consumo excesivo de carnes rojas, alcohol, drogas o cansancio excesivo. Todas estas cosas van a promover pesadez y torpeza en la mente. Entonces, sí, lo vemos de esta manera. Tamás es la fuente de la resistencia, los obstáculos y las obstrucciones. Entonces, no voy a tener la capacidad para resistir, para superar obstáculos y superar las obstrucciones que tenga en la vida. Entonces, es muy importante entender las cualidades de la mente en nuestra vida. Entonces, esto tiene que llevarnos a preguntar, ¿cómo está mi estado actual de la mente? ¿Qué alimentos estoy comiendo? Alimentos añejos, quesos, consumo de algún tipo de droga, cansancio excesivo, alcohol. Todo esto va a promover tamás. ¿O qué alimentos está promoviendo, en este caso, rajs? ¿Qué estoy comiendo? Alimentos fritos, con cafeína, con azúcar, ejercicio exagerado. Entonces, todo esto va a contribuir a que yo me autosabotee. Y es importante entender, así como los doshas, las doshas están formadas por los elementos, la mente, el estado, las gunas, manas, está también interrelacionado con los elementos. Por ejemplo, tenemos a sátvico, el estado sátvico va a estar formado sátvico en la mente por una predominancia de dos elementos, que es éter, que es traducido como espacio, y aire. También vamos a tener que rajas es aire, fuego y agua. Y vamos a tener el estado tamásico, que va a ser formado por dos elementos, que es agua y tierra. Esto debe ayudarnos a entender por qué mi mente es como es. Empezarlo a relacionar con los elementos va a ser súper, súper importante en este sentido. Entonces, ya que entiendo cómo es la mente, vamos a empezar a pensar en qué es una desintoxicación. Una desintoxicación, hay muchos programas en la actualidad de desintoxicación. Yo hace poco atendí una persona que decía que estaba en un programa de desintoxicación y me mandó su dieta y todo. Es muy importante para nosotros entender que cada filosofía o cada medicina va a tener como su base de por qué hace su desintoxicación como la hacen. Bueno, la desintoxicación de esta persona la había hecho aumentar de peso y tenía muchos otros desequilibrios importantes a partir de que empezó a llevar una dieta para un proceso de desintoxicación. Y yo le dije, ok, mándame por favor tu dieta. Quiero saber cómo es que estás llevando esto porque me estás diciendo que te estás enfermando a partir de que estás llevando un periodo o una etapa de un proceso de desintoxicación. Y ya me manda su dieta y todo lo que está haciendo. Lo primero que yo pienso es, bueno, esta persona no está haciendo ninguna dieta. Esta persona está comiendo como cualquier otra persona. Lo único que hizo algunas modificaciones, pero hay personas que llevan esta dieta y no pueden estar 100% saludables. Entonces, para nosotros es muy importante entender cómo funciona el cuerpo. Según Ayurveda, el estado de prana, que es energía vital, va a circular de manera correcta en nuestro cuerpo si los datos están haciendo su función completa y correcta. Cuando hablamos de datos, hablamos de tejidos. Y esto va a formar órganos saludables y, consecuentemente, los cerrotas, que son los canales, o lo podemos traducir como canales, se van a comunicar con otros datos o va a llevar información sana y correcta a todos los tejidos. Entonces, nosotros necesitamos entender qué es un proceso de eliminación, oxidación, circulación, función hepática, acción intestinal y renal. La naturaleza es grandiosa. Si lo entendemos, vamos a tener una vida plena. Entonces, el concepto ayurvédico de la limpieza, vamos a explicar esto de una manera súper sencilla en la medida de las posibilidades. En Ayurveda hay siete niveles de salud de los tejidos. Y estos siete niveles de los tejidos, de la salud, se va a relacionar, perdón, con siete tejidos. Entonces, ofrece ayuda tanto para la limpieza como para la construcción. La información que llega a un tejido va a producir desechos, pero también va a producir nutrición para el siguiente tejido. En Ayurveda, nosotros le llamamos datos a esta construcción o a esta limpieza de los tejidos. O sea, tejidos es datos. Desde una perspectiva ayurvédica, después de que comemos nuestra comida, esta se va a mover sobre todo el anabaje rota, todo el tracto digestivo. Y desde ahí se va a formar, una vez que llega a la digestión, nuestro alimento se va a formar el primer tejido, que es el tejido rasa. Esta es también la visión de la nutrición según Occidente. Es muy parecida a lo que Ayurveda enseña. Los nutrientes se van a absorber en el intestino delgado. Lo mismo enseña Medicina Occidental, lo mismo enseña Ayurveda. Y de ahí van a pasar al torrente sanguíneo. Ahí todo es igual, prácticamente. Entonces, Ayurveda entiende que los nutrientes van a pasar aproximadamente siete días en cada tejido. Y ahí es que es donde la información se empieza a ver desde una perspectiva diferente. Y estos, o esta duración, prácticamente va a depender de la fuerza, de la capacidad digestiva de cada tejido. Algunas personas quizás los van a nutrir cinco días y se va a formar después el siguiente tejido. En otras personas va a pasar normalmente siete días, ocho. Puede variar, ¿no? Entonces, los alimentos se absorben en el raza dato, en el tejido rasa. Lo que se conoce o lo que más se le podría comparar sería plasma, según Medicina Ayurveda. Y va a pasar ahí siete días para después formar no solo desechos ese tejido, sino va a formar nutrientes para colaborar a la formación del siguiente tejido, que van a ser las células sanguíneas, el racta dato. Y así va a pasar lo mismo para llegar a MAMSA hasta que ha cubrido los siete tejidos que van a formar, por así decir, el equilibrio en las personas. Entonces, para que una desintoxicación sea una desintoxicación, el programa de purificación debería de durar, según esto, al menos siete días. Pero solo limpiaríamos un tejido. No limpiaríamos los otros tejidos, o sí. Solo un tejido, exacto. Solo un tejido. ¿Por qué? Porque lo que comemos va a afectar hasta por siete días. Entonces, yo, si quiero limpiar un tejido, necesito tener una dieta al menos de siete días. Ahora, hoy en día hay diferentes tipos de dietas. Desde un ayuno, que no es malo. Y el ayuno va a contribuir prácticamente nada más a impactar al primer tejido. Pero no va a impactar al Shukra Datu o el Artava Datu. En este caso, hay de hombre y mujer. Shukra de hombre y Artava de mujer. Entonces, la alimentación va a afectar Rasa, Racta, Mamsa, Medas, Ashti, Maya, que es medula, y el sistema nervioso. Y después va a llegar al Shukra Datu. Entonces, vamos a tener siete tejidos. Esto no es fácil entenderlo. ¿Qué hace el Datu en nosotros? El Datu Rasa nos va a ayudar a nutrir al cuerpo. El Racta Datu va a ayudar a vigorizar a que hay una buena circulación de prana, de energía vital en nosotros. Y el Mamsa Datu va a proveer protección y estabilidad en nosotros. Medas va a dar lubricación, amor y producción de hormonas. Entonces, para una persona que está en desequilibrio hormonal, si quiere realmente ayudar a su cuerpo a ver qué puede pasar para su propio bienestar, si hay arreglo o no, ya hay arreglo, debería llevar una dieta que al menos dure hasta 28 días. Una dieta especializada para depurar los primeros tres datos, para lograr llegar al cuarto Datu y que llegue información sana y correcta. Y después vamos a tener al Datu Ashti, que va a proveer estructura y soporte en nosotros, para después sentirnos completos, satisfechos, alegres con la vida, todo, que es el Maya Datu. Para después, de acuerdo si es hombre o mujer, en este caso Shukra o Artava, Datu que va a proveer la reproducción y la creatividad. Entonces, estos Datus van a tener unas funciones específicas en nosotros. Yo no puedo esperar, por ejemplo, en el caso de una persona que quizás no tenga, no pueda tener bebés. Debería considerar una dieta de hasta 49 días para purificar todos los tejidos y poder afectar al sistema reproductor, al Shukra Datu, que es el último dato que va a llegar a afectar prácticamente todo lo que es el área sexual, el sistema reproductor en la vida de una persona. Hoy en día, hay increíbles plantas que se están empezando a vender, plantas ayurvédicas, muy buenas, por cierto, pero mal usadas en la práctica. Porque se habla muchas veces de, por ejemplo, la Ashwagandha, muy conocida. Muchas personas dicen, es bueno para el sistema nervioso, para regular los niveles de estrés y X y Y. Pero pocas personas saben que también ayuda a nutrir el Shukra Datu, la Ashwagandha. Entonces, hay personas que quizás toman Ashwagandha y no esperan el efecto, probablemente depende el dosha de la persona afrodisíaco que pueda traer consigo el Ashwagandha. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, también está cómo tomo Ashwagandha. Porque en Ayurveda, yo necesito un Anupana, que es un vehículo correcto para la asimilación de la planta. Por mucho que yo tome una planta ayurvédica, si no la tomo con el vehículo correcto, nunca voy a tener la absorción o el beneficio que quiero de esa planta. Entonces, esto es muy, muy importante. Por eso siempre es importante, en la medida de las posibilidades, ir a una consulta ayurvédica y no comprar un producto, porque lo leí que tiene buenos beneficios, pero regularmente, cuando hablamos de algo que tiene buenos beneficios, es muy raro encontrar contraindicaciones en la publicación de alguien que nos vende un producto. No vemos las contraindicaciones, no vemos los efectos secundarios o cómo se debe de tomar. Entonces, en Ayurveda, ahí tenemos un principio, que para que una planta pueda ser absorbida, necesita un vehículo correcto, porque la persona va a asimilar bien la planta, sí o no, y mucho va a depender también del dosha. En qué momento debo de tomar el producto, o en este caso, el tratamiento herbal. Entonces, el ayuno casi siempre va a ayudar a una persona, pero va a ayudarlo de manera muchas veces sutil o superficial. Si hacemos un ayuno de cinco días, por ejemplo, vamos a ayudar a limpiar plasma, el rasadatus, sí o sí. Y quizás vamos a impactar al siguiente dato. ¿Cuál es el siguiente dato? ¿Recuerdan? O siguiente tejido. Y Chell, ¿cuál es el siguiente tejido? ¿Cuál es el siguiente dato? ¿Cuál es el siguiente dato? ¿Cuál es el siguiente dato? Creo que sí. Ractadat. ¡Ay, bueno! Ractadat. Entonces, es muy importante para nosotros también aprendernos el orden de los tejidos. Porque cuando alguien dice, ok, ¿qué va a afectar en mi cuerpo un ayuno de tantos días? Yo necesito saber, de acuerdo al orden de los datos, qué es todo lo que va a afectar un ayuno de 1, 2, 3, 4, 5 días o hasta de 14 días. Entonces, y en cierta manera, estos beneficios van a impactar el otro dato siempre y cuando los ayunos sean más prolongados. Ahora, los ayunos es muy importante entenderlos. En medicina ayurveda no es lo mismo un bata ayunando a un pita ayunando y un capa ayunando. Un capa puede ayunar hasta 40 días sin ningún problema. No hay nada de qué preocuparse. Ahora, un bata se ayuna 2, 3 días va a ser literal desequilibrarlo y traerle mucho, mucho desequilibrio que por eso es muy importante seguir el consejo de un terapeuta ayurvédico. Si llevamos un programa de limpieza razonable durante 10 días, vamos a alcanzar el nivel de las células sanguíneas. Vamos a afectar sí o sí el racta dato y probablemente logremos llegar al siguiente dato por efecto dominó por así decirlo. Entonces, la congestión y el desperdicio de un solo tejido va a perjudicar el flujo de nutrición a los tejidos más profundos y esto va a ayudar sí o sí. Entonces, un ejemplo de congestión y desperdicio en plasma es la arteriosclerosis en la cual el plasma en nuestros vasos sanguíneos está congestionado con exceso de grasa y esto va a provocar sí o sí un poquito de colesterol. Entonces, las condiciones crónicas tardan un tiempo en crearse del mismo modo que puede tomar hasta 5 días en este caso para ver resultados en un tejido. Cuando una persona está enferma no se enfermó la semana pasada por algo que comió. cuando hay una patología en una persona esa persona ha llevado meses semanas o hasta años en un proceso que nosotros le llamamos en Ayurveda el proceso de la enfermedad que hay diferentes etapas cuando la persona puede estar viviendo normal y no tiene ningún síntoma. por eso a veces es importante ir a una consulta ayurvédica porque un terapeuta ayurvédico puede ver el origen o qué es lo que va a pasar a futuro con su diagnóstico. Entonces, muy muy importante y así vemos cantidades de casos que han evitado diferentes cirugías porque un terapeuta ayurvédico vio lo que empezaba a verse cuando la persona ni siquiera tenía un síntoma. Eso es lo lo increíble de medicina ayurvédica. Entonces, que podemos muchas veces ver más allá y a veces la persona no puede creer y el terapeuta ayurvédico dice ok, vete a hacer un examen médico y la persona va y se hace un examen médico y dice wow, ¿cómo lo supiste? Si yo fui a ver a mi médico hace unos días y me dijo que estaba todo bien. Entonces, ahí cuando la gente muchas veces se puede asustar y dice wow, esto es increíble lo que puede hacer medicina ayurveda. Entonces, el estrés, los tóxicos y la falta de descanso adecuado, la alimentación, el ejercicio van a deteriorar primero un tejido y luego el siguiente hasta que el tejido nervioso ya no van a tener lo que necesita. Entonces, hoy en día estamos alterados sí o sí. Primero, por lo que comemos. Ahora, una cosa es cuidar lo que como, pero si yo como y estoy sucio, como bien, empiezo a cambiar mi alimentación, pero no he depurado mi cuerpo, no sirve de nada. Es como que hablábamos ayer, la taza del baño. Yo empiezo a ponerle un poquito de cloro a la jarra de agua de la taza del baño, pero mientras no se pille la taza, no le quite todo ese sarro ahí pegado, por mucho que yo le ponga cloro a la jarra de agua, al tanque de agua del baño, no se va a quitar tan fácil ese sarro que está pegado ahí. Entonces, para esto es muy importante ver de manera general qué es panchakarma. Panchakarma es el antiguo proceso de limpieza de la medicina ayurvédica. Pancha, como lo hemos hablado, es cinco y karma acciones. Entonces, son procesos de limpieza. Ahora, no todas las personas pueden llevar a cabo un panchakarma. Muchas veces el tratamiento es especializado y esto comienza con ciertos procedimientos como vapor y masaje con aceites para suavizar la piel y tratar de, a través de la piel, mover todas las toxinas que están a flote por salir, pero también no solo es limpiar el cuerpo de afuera hacia adentro. hay otros procesos que van a incluir limpieza renales, por ejemplo, limpieza nasal que incluye enemas, purgas, vómitos y a veces hasta ractas, en este caso que hablamos, aquí en Occidente sería lo que más se aplica ir a donar sangre, ¿no? ya no se hace algunas terapias en la actualidad, en este caso ir a donar sangre es donde se aplicaría uno de los procesos de depuración en Occidente. Entonces, la mayoría de personas hoy en día participan en programas de panchacarma donde van dos, tres días o hasta cinco días por una semana a un proceso. si yo voy hasta una semana a un proceso de desintoxicación voy a realmente depurar todo mi cuerpo entendiendo que hay siete datos y que cada dato necesita siete días o un alimento va a afectar hasta siete días ¿realmente voy a crear una depuración yendo a un panchacarma de siete días? Es una pregunta muy importante. Exacto. Como dice Ángeles no, no vamos a crear un programa realmente de depuración en una persona. Ahora, el programa el problema que hoy en día un programa de panchacarma por ejemplo los más baratos que hay en México cuesta hasta cincuenta mil pesos una semana de panchacarma ¿por qué? porque somos muy pocos las personas que sabemos o tenemos la especialidad de panchacarma. Entonces, muchas veces panchacarma es una terapia que puede ser en algunos casos inalcanzable para algunas personas y regularmente pasa que las personas que hacen panchacarma reciben reciben a personas que ya están en una situación muy complicada donde la persona tiene que decidir que ya no hay nada que hacer quizás según la medicina occidental y aquí puedo tener una esperanza. Entonces, hacen todo lo posible con tal de tener un panchacarma. Ahora, es muy importante también entender que depende el terapeuta ayurvédico es muy importante siempre si vamos a llevar un programa de panchacarma hacerlo con alguien de confianza, alguien que tenga mucha experiencia porque no todas las terapias dentro de panchacarma son, lo repito de nuevo, son indicadas para todas las personas. Es muy, muy importante mencionar esto. En panchacarma hay procesos de vapor, masajes, limpieza nasal y de colon y regularmente lo mínimo que he visto yo hay de tres días, de tres días por lo menos de manera general pero si queremos crear una depuración realmente yo considero que un programa que nos nos ayude como debería de ayudarnos para una depuración deberíamos de considerar al menos veintiún días para realmente afectar en efecto dominó a los otros tejidos. Ese es prácticamente lo que sería muy, muy indicados. Tradicionalmente incluso en India hay lugares donde panchacarma puede durar hasta veintiocho días y es prácticamente un mes hay gente que viaja a India y se está un mes en un panchacarma y literal es estar encerrado en una clínica recibiendo terapias casi casi todos todos o todo el día mejor dicho cuando hacemos panchacarma nosotros regularmente en la escuela está la persona que hace el colónico la persona que hace el masaje la persona que en algunos casos hasta la persona que cocina o la persona que lleva la dieta al paciente que en realidad no es paciente entendiendo lo que nosotros entendemos según medicina ayurvédica en qué caso no se puede hacer panchacarma bueno hay casos donde ya no tenemos algún órgano o no ha habido algunas cirugías por ejemplo que a lo mejor ya la persona ya no aplicaría para un panchacarma o a lo mejor solo un par de terapias del programa de panchacarma y cuál es la alimentación que tienen las personas durante panchacarma es una muy buena pregunta esta la alimentación que se va a llevar es dependiendo el dosha entonces y no solo dependiendo el dosha sino el vikruti en desequilibrio de esa persona al momento de llegar a un panchacarma puede ser una dieta para vata una dieta para pita una dieta para capa una dieta para un bidosha o a veces una dieta para un tridosha pero hay un principio importante y quizás aquí es donde algunas personas no entienden como es que funcionan algunas cosas en un programa de desintoxicación y aquí hay otros principios muy importantes para nosotros como va a ser la alcalinidad y la acidificación en nuestro cuerpo los niveles de alcalinidad y acidificación en nuestro cuerpo van a ser súper súper importantes porque yo puedo potenciar el efecto de depuración en una persona llevando una dieta alcalina ahora la dieta alcalina puede ser muy complicada para una persona de constitución vata quizás para una persona de constitución pita o una persona de constitución capa le puede venir muy bien una dieta alcalina ¿cuáles son los parámetros de alcalinidad? ¿alguien los conoce? ¿o no? ok los parámetros de alcalinidad y yo creo que aquí todos hemos visto algunos medidores unas hojitas que tienen colores y es del 1 al 14 ahora una persona que tiene un pH menor de 6.8 regularmente va a ser una persona que tiene un consumo de proteínas y almidones y esto va a ser o va a promover que sus células estén con una tendencia hacia un desbalance una persona que tiene arriba de este promedio va a ser una persona que va a tener una tendencia a un equilibrio base que le llamamos entonces los alimentos que contienen hierro, azufre, fósforo como las carnes el huevo los lácteos y los frutos secos son promotores de la acidez de la acidificación en nuestro cuerpo es muy bien sabido bueno es muy bien sabido en cierta manera pero que ya se sabe el origen y la causa del cáncer que es que las células deciden enfermarse con tal de mantenernos vivos el premio nobel por el descubrir la causa y la cura del cáncer el doctor Otto explica muy bien esto hasta hay un premio nobel o sea no es información nueva por así decir esto que estoy mencionando para que alguien tenga un premio nobel por estos descubrimientos es porque es verdad entonces menciona la importancia de la alcalinidad y la acidificación entonces cuando una persona tiene un consumo de alimentos ácidos este efecto es un efecto domino vuelvo porque es un muy buen ejemplo decir esto porque tiene un efecto domino todos sabemos los parámetros del 1 al 14 todos han escuchado esto ¿no? del 1 al 14 ya lo recuerdan y pH es del 1 al 14 ¿sí o no? perfecto gracias Yadira ok pero lo que pocos sabemos es que los alimentos una vez que se ingieren en nosotros van a cambiar su pH no es lo mismo el pH afuera al pH interno en nosotros una vez que pasó que pasó un proceso de la digestión por ejemplo ¿alguien sabe el pH de limón? no el limón dependiendo el limón puede estar entre 2 y 3 su pH pero ya en el cuerpo va a cambiar una vez que yo lo consumo lo ingiero y pasa el proceso digestivo toca con el el anabaje rota el limón es ácido antes de consumirlo sí va a cambiar y se va a convertir en alcalino y es de los productos que puede superar el 11 en pH o sea súper súper alcalinos hasta 2 se puede llegar en algunos casos y esto es lo que le llamamos el pH relativo que en el cuerpo van a cambiar exponencialmente muchas veces el pH por ejemplo cuando yo como un alimento una vez que pasa el proceso digestivo este pH va a ser modificado por los jugos gástricos por el estado de las células entonces las células van a jugar un papel súper súper importante en un proceso de purificación porque si mis células están enfermas dependiendo el dosha me van a ayudar o me van a afectar más el cambio de pH o en este caso el tipo de alimentación que yo decida poner para los bates más complicados esto que estoy mencionando para los pitas puede ser un poquito más sencillo y para los capa entonces hay alimentos en nuestro cuerpo es muy sorprendente esto que le estoy diciendo no es hasta un premio nobel por esto o sea no es algo que yo se lo estoy diciendo porque yo me lo me lo inventé entonces se menciona que los alimentos pueden tener hasta menos 16 y menos 30 negativo o sea totalmente súper súper ácido esto es algo increíble o sea tienen el potencial de bajar a menos cero entonces ¿qué pasa con las células? las células deciden ellas con tal de que no muramos de un shock de acidez por un producto de origen animal deciden ellas enfermarse y algunas veces morir con tal de que nosotros no muramos entonces nosotros estamos metiendo a nuestro cuerpo tanto producto ácido y en este caso los de origen animal que pueden bajar hasta menos 30 las células dicen ellas enfermarse con tal que no muramos de un shock de acidez nosotros al punto que después de un largo tiempo depende el ollas o el sistema inmunológico de la persona que vimos que ollas no nada más sistema inmunológico según medicina ayurveda es la fuerza corporal física mental emocional digestiva de una persona no nada más tal cual como sistema inmunológico entonces el ollas de la persona es lo que va a hacer que la persona se mantenga soportando estos golpes que le damos a nuestro cuerpo y las células están ahí sobreviviendo 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 hasta el punto que un día dicen ya no puedo más y se produce el cáncer entonces esto es súper súper importante porque a nosotros nos va a dar información indispensable para entender cómo es que funcionan las enfermedades entonces yo necesito en este aspecto si voy a llevar un proceso de purificación saber qué tipo de alimentación voy a comer porque el tipo de alimentación el tipo de alimento que voy a ingerir va a hacer que realmente lleven un proceso de desintoxicación y que mis células se puedan oxigenar las células se oxigenan obtienen vida o vuelven a revivir le damos una fuerza una ayudadita cuando comemos alimentos más alcalinos y no alimentos que van a acidificar nuestro cuerpo un ejemplo por ejemplo hablamos de limón que es ácido en dos y puede pasar hasta 14 o hasta 12 dependiendo los tipos de limones pero es muy importante entonces hay alimentos que pueden ser maravillosos pero hay alimentos que pueden ser gravísimos para nuestro propio bienestar entonces si queremos lógicamente darle una ayuda a nuestro cuerpo de vez en cuando es muy importante omitir el consumo de productos de origen animal solo con que hagamos eso de vez en cuando vamos a tener un gran gran beneficio es fácil quizás no es fácil porque aquí aplica lo que empezamos a hablar hoy las gunas la mente nos puede traicionar mucho y puede jugar un papel súper súper importante por la necesidad del paladar mi paladar está sobre estimulado o fue dañado por mis propias malas decisiones en este caso y va a ser muy muy importante para mí considerar el pH y mi paladar entonces quiero adelantarme un poquito aquí voy para arriba enseñarles enseñarles algo ok cuando vemos hoy en día el abanico de enfermedades de las cuales estamos expuestos se puede observar un detalle que en muchas ocasiones pasa desapercibido que es cuando comemos alimentos muy asificados o que van a traer acidificación en nuestro cuerpo le damos la oportunidad a nuestro propio cuerpo de comenzar a atacarse a sí mismo o sea lo confundimos y esto crea prácticamente alimentos genéticamente modificados alimentos que no son naturales no son comida real no es verdadero va a hacer que el cuerpo se autodestruya y esto es lo que conocemos como hipertiroidismo artritis romatiste romatitis perdón hipotiroidismo esclerosis y muchas otras enfermedades etcétera que van a estar sí o sí contribuyendo a esto entonces yo quiero y una de las cosas más importantes quiero cuidar mi cuerpo y una de las maneras de cuidar mi cuerpo es si voy a hacer un programa de desintoxicación tratar de eliminar alimentos ácidos como referencia todo lo que es de origen animal va a ser un alimento que va a acidificar nuestro cuerpo entonces si yo quiero hacer algo por mi cuerpo de vez en cuando debo de tomar una dieta que sea a base de cero producto animal y de esta manera voy a estar quizás no en un panchacarma pero si voy a estarle dando una pequeña ayuda a mi cuerpo entonces debemos ser conscientes de que enfermedades no transmitibles son desequilibrios en el organismo y como se ha analizado hasta ahora todo se origina en los desajustes de la alimentación y del entorno por lo que pueden generar algunos de los siguientes padecimientos que hemos hablado con la degradación de los organismos entonces la organización mundial de la salud por ejemplo hace definiciones de los padecimientos los cuales son los más comunes como la obesidad la diabetes las enfermedades cardiovasculares que son las pandemias de hoy en día pero va a ser muy importante para nosotros comprender toda toda esta información y bueno hay mucho mucha tela de donde agarrar prácticamente con lo que estamos hablando pero va a ser muy importante para nosotros entender este detalle ya casi para terminar por lo menos por hoy este taller se ha descubierto que los antígenos o sea en este caso lo que trae la comida industrializada la comida falsa la comida que no es real va a engañar a nuestro cuerpo a que este tome la decisión de atacarse a sí mismo así que el proceso de la digestión en este caso algunas proteínas se van a la sangre sin haber sido procesadas correctamente estos remanentes que quedan serán tratados por el sistema inmune y los tratará como invasores y va a crear entonces moldes para eliminarlos en este sentido anticuerpos crean un ciclo autoinmune de destrucción de sus propias células entonces prácticamente vamos a llegar hasta aquí con nuestro taller recuerden que pueden conectarse todos los jueves ¿qué pasa con los alimentos fermentados como el kefir y la kombucha? en este aspecto va a depender mucho del dosha volvemos al tema importante ahí quizás para los pitas no los fermentados no van a ser una muy buena opción igual para los vata por la cantidad de aire pero puede ayudar un poco al capa sí durante panchakarma hay un ayuno especial o una dieta especial el terapeuta ayurvédico tiene que decidir cuál es la mejor opción para la persona y todo va a depender del dosha las enfermedades congénicas de nacimiento ¿a qué se deben? mucho tiene que ver aquí hablamos de otro aspecto filosóficos mucho tiene que ver qué pasó en el embarazo con la mamá y el papá y en casos filosóficos para hacerlo claro se dice que hay enfermedades que son karmáticas alguien tiene que pagar un karma ya sea el propio niño o bebé o los padres para lograr superar o poder trascender en esta vida gracias a ese karma que tienen que pagar y a veces no lo pagan bueno en ayurveda cuando una persona esté en embarazo en la mayoría de los casos ayurveda prefiere no tratar personas porque no quiere interferir en la medida de las posibilidades en el desarrollo porque las decisiones que se tomen durante el embarazo va a afectar sí o sí muchas veces al bebé entonces para eso el terapeuta ayurvédico debe trabajar con el médico que está llevando o está supervisando el embarazo no es no es recomendado así por así que un terapeuta ayurvédico empiece a dar sugerencias sin la observación de un médico de un profesional de la salud de qué edad se puede empezar a tratar a una persona puede variar con cada persona o depende del desarrollo corporal del joven por así decir entonces pero puede ser desde 12 años y hay algunas veces que hay unos tratamientos a niños que se les puede hacer con ayurveda de toda manera en este sentido mirando la situación patológica del niño en ayurveda si hay una ayuno total sí en ayurveda hay programas de desintoxicación incluso hay programas en panchacarmas donde incluye a veces la persona ayunar totalmente solo puede tomar agua y regularmente esto lo hacen las personas de constitución capa se les recomienda más a ellos en este sentido sí ahí es una especialidad en pediatría en ayurveda hasta ahorita en méxico no hay ningún terapeuta ayurvédico que esté enfocado en esa área pero sí hay y bueno la mayoría de los terapeutas ayurvédicos nos conocemos en ese sentido y sabemos quién maneja qué área de manera general porque pues somos una comunidad muy pequeña de terapeutas ayurvédicos bueno hoy está creciendo más porque la escuela va a tener muchos egresados por lo menos en los próximos meses la comunidad va a crecer muchísimo más en este sentido este es nuestro taller prácticamente no lo ya estamos en hora de terminar la clase el día de hoy ahí quedaron algunos temas un poquito pendientes no logramos terminar todo pero recuerden que los jueves hay tardes maratónicas de ayurveda donde pueden conectarse también tenemos talleres hay un taller en la escuela que empieza en el mes de febrero que es de nutrición ayurvédica es una especialidad para todas las personas que les interesa el cambio de alimentación tener una base científica y ayurvédica de qué alimentos van de acuerdo a mi constitución biológica es una especialidad que dura siete meses y es tiene validez oficial es la especialidad de nutrición ayurvédica también hay un diplomado de yoga en este caso es para instructores de yoga las personas que se dedican al yoga con validez oficial también ante la SEP ese empieza en enero es el segundo viernes de enero empieza el diplomado de yoga que es para formar instructores o sea personas que quieren ser instructores de yoga también está el diplomado de instructores de yoga para niños personas que quieren ser instructores de yoga para niños y también está la especialidad o el diplomado de terapeuta ayurvédico este taller de terapeuta ayurvédico todavía no están las convocatorias abiertas la próxima generación empieza en el mes de junio y la convocatoria se abre el primero de enero en ese por ejemplo en ese diplomado requieren 6-7 horas cada semana porque se estudia muchísimo es muy muy intenso si no tienen tiempo es mejor ni siquiera interesarse en el diplomado porque es esto que yo les estoy hablando pero por mil todo esto demasiado estudio para formarse como terapeuta ayurvédico la próxima generación empieza en el mes de junio y la convocatoria se abre a partir del mes el primero de enero para el taller de nutrición cuáles son los requisitos es abierto a todo público por ejemplo tienes que regularmente hacer prácticas un momento por ejemplo en el taller de nutrición en el diplomado de nutrición ayurvédica hacen algunas prácticas y tienen que enviar fotos de sus preparaciones hay que estudiar mucho hay que estudiar mucho es los días sábados y dura 7 meses al finalizar tienen que presentar una evaluación para presentar la evaluación tienen un promedio mínimo de 8 para presentar la evaluación y ya que presentan la evaluación pues ya tienen su su validad es oficial este es un diplomado que es para personas que quieren cambiar alimentación o para personas que ya saben ayurveda que ya son terapeutas ayurvédicos y quieren tener bases para poder ayudar a pacientes es la las dos los dos tipos de personas pueden optar a este taller de nutrición ayurvédica si se requiere saber algo de ayurveda es importante mencionar que para el taller de nutrición ayurvédica se requiere saber algo de ayurveda y hay un taller introductorio que se da para todos los que no saben nada de ayurveda también un poquito más avanzado en ese sentido bueno eso es todo dudas preguntas todo claro gracias gracias saludos cordiales nos vemos hasta la próxima ojalá que puedan participar en las clases que se dan todos los jueves son gratis y quizás por ahí, nos estaremos viendo. Yo soy José Soriano y fue un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. Namasté y buenas noches.